¡Suscríbete al canal! ¡Bandamín! ¡Bandamín! Cantinero, traiga cerveza, sírvame un trago Quiero olvidarlo, a ese amor ¿Cómo pude yo en esta vida quererlo tanto? Hoy me arrepiento, pues me falló Mis amigos me decían, que con otra me engañaba Traicionaste a mi cariño, te burlaste de mi amor Ahora lloro amargamente, y me muero por temerte Porque no puedo olvidarte, te amo mi amor Yo quisiera olvidarte Yo quisiera olvidarte Pero no puedo No puedo ¿Por qué? ¿Por qué? Cantinero, traiga cerveza, sírvame un trago Quiero olvidarlo, a ese amor ¿Cómo pude yo en esta vida quererlo tanto? Hoy me arrepiento, pues me falló Mis amigos me decían, que con otra me engañaba Reaccionaste a mi cariño, te burlaste de mi amor Ahora lloro amargamente, y me muero por tenerte Porque no puedo olvidarte Te amo mi amor Te amo mi amor Mis amigos me decían, que con otra me engañabas Reaccionaste a mi cariño, te burlaste de mi amor Ahora lloro amargamente, y me muero por tenerte Porque no puedo olvidarte Te amo mi amor Es Katy 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 Jara Banda Mix Yeah, yeah No puedo olvidarte 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 Gracias por ver el video